Sabor a Guaracha Ven que se acorde a un guarachero Una guaracha prostosa A mi mami es muy buena porque ella me da la mano A mi mami es muy buena porque ella me da la mano Me la llevo a carrizar Porque le viene rumano y me la llevo a carrizar Porque viene resumando y le tengo la mano A mi mami le pongo la mano A mi mami le doy con la mano A mi mami le doy con la mano A mi mami le pongo la mano A mi mami le pongo la mano Ahí te viene lo que me gusta, mira Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Todos los clubes de baile Claro, es el club del motor Porque no oigan los cueros, vaya No oigan los cueros, porque no oigan los cueros Bueno, ahí te ven, pues Venga, de esos cueros El triunfador de la Ciudad de México Jorge Franco Lindo Suave Para César y sus pitufos Muy bien, Tacubaya El amigo Ricardo Allá en Querétaro A la Miguel y sus sedecanes Ahí le doy con la mano Ahí le doy con la mano Ahí le pongo la mano Ahí le tengo la mano Ahí le doy con la mano Ahí le pongo la mano Descarga de acordeón El triunfador El triunfador Aníbal Velasquez El oso Jorge Frausto El triunfador El triunfador Amigo Daniel El maestro Allá en Los Ángeles, California San Luis Potosí El triunfador El triunfador El triunfador El triunfador Es el acordeón Si el acordeón No me van a robar La rosa Al mistress A la Miguel pues El triunfador ¡Suscríbete!